Hola, buenas tardes, bienvenidos a conferencia de prensa con nuestro entrenador Miguel Herrera. Matías Graudi, por favor. ¿Qué tal? Gracias Ale, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo preparan un partido, teniendo en cuenta la, cómo llega, sobre todo Pumas, con este andar goleador que trae, y Tigres por ahí, no pudo hacer lo mismo en las dos primeras jornadas, y la llegada de Igor, ¿cómo la acomodarías en el equipo, pensando ya en la siguiente fecha? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues con la misma idea que hemos preparado cada partido, ¿no? Tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ese último tercio que en el último partido no nos funcionó, lo trabajamos, tratamos de mejorar esa parte donde este equipo se acostumbraba a hacer goles, y no lo hemos hecho en el arranque del torneo, como bien lo dices, y tratar de estar con la pelota, sabemos que Pumas ha tenido un buen arranque, pero nosotros tenemos obligaciones, y hay que buscar los puntos que dejamos ir en casa, ¿no? Y lo de Igor, pues obviamente, veremos cómo viene, cómo se va acostumbrando en el trabajo, y como central, pues obviamente es donde más se desenvuelve él como central, y ahí lo encostaremos en esa línea que buscamos que sea más sólida. Gracias. Edgar Berrios, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Edgar Berrios de Grupo Imagen y Excelsior. Oye, Miguel, pues hablando igual sobre el partido de Pumas, por la forma en que vienen ellos, y como han comenzado ustedes, ganarle en este momento al líder, aunque sean dos jornadas, ¿les podría a ustedes ayudar en el tema anímico para las siguientes fechas? Gracias. Bueno, ganar no es que te ayudes a hacer bien, empezar haciendo bien las cosas después de que no lo has hecho bien en las primeras jornadas, digo, sobre todo en la de casa, porque no hicimos un buen partido de locales, pero es empezar a hacer bien las cosas, como tiene que estar acostumbrado este equipo, entonces, con esa idea vamos, ¿no? No es que nos pegue en el ánimo, el ánimo siempre tiene que estar a tope, pase lo que pase, siempre tiene que estar a tope para estar atentos al partido que viene, y este es el partido que viene, y este es el partido importante, entonces hay que estar bien en este juego. Muchas gracias. Alejandro Aguirre, Tevio Azteca, por favor. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, Alex Aguirre, sí, de Televisión Azteca. Miguel, pues dos cosas muy puntuales, uno, si nos pudieras adelantar la alineación, y cómo está la situación con Carlos, con Carlos Salcedo, si está tomando en cuenta o no, considerando de que, bueno, pues habla ya de que es prácticamente un hecho que se va al fútbol norteamericano. La alineación es, este, Luis, Reyes, Guido, Jesús, Aquino, Rafa, Córdoba, Nico, Guiñac, y Florian, y Nahueche. Y por la parte de Carlos, pues sí, es una decisión ahora que no viajes, si está la situación en una negociación o hay algo de circunstancias por lo de Carlos, la directiva es la que va a informar, nosotros ya tenemos que pensar en el partido y no pensar si, si va a estar el jugador o no. Lo que sí tenemos que es que todos estén con la cabeza en el equipo en el que están y en el que tienen que desenvolverse, por eso es que decidimos por estos hombres, ¿no? Gracias. Héctor Tello, por favor. Gracias, Alex. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Miguel. Y la determinación del cambiar el parado nuevamente, Miguel, porque nos lo había dejado muy en claro al inicio de del torneo que pretendías otra cosa para que el equipo tuviera un mayor volumen ofensivo, tienes muchos hombres también desde media cancha hacia arriba, de los momentos problemas para un entrenador, ¿es esto el volver a reagruparse y el buscar otra cosa o qué se pretende al regresar con la línea del fondo? La verdad es que buscar, sacar un buen resultado de visitante, ¿no? Me parece que el torneo pasado tuvimos muy buenos resultados buscándolo en cancha rival, entonces me parece que ahora lo que mejor el equipo le funcionó fue este parado, entonces arrancaremos con este de visitante e iremos viendo conforme vayamos trabajando ya con la gente que ya esté el equipo prácticamente completo sin que pueda llegar o salir nadie porque se cierra el registro, pues estemos concentrados en lo que podemos trabajar y ya todos sepan bien lo que buscamos, ¿no? Ahorita es volver al equipo a las bases de lo que hicimos bien el torneo pasado. Gracias. Juan Carlos Jiménez, por favor. Gracias, Alec. Buen día, Miguel. Te saludo a Juan Carlos Jiménez de Preco del Norte. Miguel, en base a este parado de volver a la línea de cinco, lo que más te dio seguridad al torneo anterior, ¿cómo lo dices? ¿Te da para proponer el partido o con este sistema no lo ideal es ir a contragolpear? No, nos da para proponer, así con este sistema propusimos los partidos muchas veces el torneo pasado, es nomás el parado táctico del equipo, ¿no? El ocupar mejor la cancha, unas cosas que hemos venido haciendo bien durante el torneo pasado y que tratamos de refrescarlas para este torneo, pero proponer el juego trataremos de siempre ser los que salgamos a proponer, ¿no? Gracias, Rubén Almaguer, por favor. Gracias, Alex. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Antes que nada, Rubén Almaguer de Postes Deportes. Miguel, ahorita en una balanza, ¿cuál sería tu juicio o criterio con la salida de Salcedo y la incorporación de Igor? ¿Se gana más, se pierde? ¿Cómo está ahorita tu balance, tu criterio? Bien, se fue un central, llegó otro central, me parece un buen central mexicano, pero también llegó un buen central extranjero que ha hecho bien las cosas en el fútbol mexicano, que conoce la liga, que conoce prácticamente a todos los compañeros con los que va a estar, los enfrentó en algún momento, entonces ganamos en esa situación con la llegada de Igor y la verdad es que me parecen dos buenos centrales que el quien esté con el equipo me parece que va a ser lo mejor posible, ¿no? Y creo que Igor viene con muchísimas ganas, con mucha determinación de volver a estar en una liga competitiva como es la mexicana. Gracias. Últimas dos preguntas. Cristian Ramírez, por favor. Profesor Miguel, gusto en saludarle, fuerte abrazo, Cristian Ramírez de Soqueradictos. La semana pasada enfrentó al equipo del Puebla, un equipo muy intenso, y una semana posterior, pues es un ejercicio con equipo, con una misma dinámica, con la cuestión de estos Pumas que también tienen pues cierta cuestión y que le ha valido para ser líder del campeonato al momento. ¿Cómo enfrentarlo? Ya con un determinado parado y también cuestionarle sobre Sebastián Córdoba, voto de confianza al juvenil mexicano en esta parte pues de su de su proceso de adaptación con el equipo de los Tigres. Saludos. Sí, me parece que el partido pasado, el equipo reitero, hasta tres cuartas de cancha hicimos muy buen partido, tuvimos la pelota, fuimos los protagonistas del juego, ellos nos ganan con dos contragolpes, con dos circunstancias adversas a lo que buscábamos, tuvimos muchísimos tiros de esquina, muchísimo balón parado, tuvimos oportunidades de meter goles, no la metimos, esa fue la realidad, no fuimos, no estuvimos, fuimos finos en el último tercio y eso es el que te da el parámetro para ver si hiciste bien o no las cosas dentro de un partido y por eso no lo hicimos bien. No es que nos afecte la dinámica porque me parece que el equipo se contuvo y tuvo, reitero, tuvo la pelota. No es este voto de confianza. Si yo voy a calificar a un jugador por dos partidos cuando apenas recién lo conocen sus compañeros, él también está conociendo sus compañeros y y obviamente pues la idea es que se vea cada día mejor, pues sería yo un técnico muy parco, ¿no? El no saber que un jugador pues tiene que adaptarse a sus compañeros, tiene que adaptarse a una idea diferente, tiene que, diferente de juego de sus compañeros, que lo conozcan, que sepan cómo se mueve, que ellos, él sepa cómo se mueven sus compañeros. Entonces, pues eso obviamente que va a ir paulatinamente funcionando mejor, lo mismo que Jesús, el mismo caso va a ser de Igor, si alguien viene más, en esa circunstancia, ¿no? Desde el torneo pasado lo comentamos, el torneo pasado no hubo muy pocas incorporaciones y creo que fue lo más rápido posible. Bueno, pues hoy trataremos también de que ya sea lo más rápido posible la adaptación al juego de todos los que lleguen, ¿no? Muchas gracias. Última pregunta, Eric Mendoza, por favor. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Eric Mendoza para la tribunera. Un gusto saludarte. El día de mañana enfrentan al equipo que más goles ha marcado en el arranque de este torneo y pues también nada más han permitido un gol. Teniendo esto en consideración, ¿qué es lo que más te llega a preocupar de momento? La falta de contundencia de cara al arco que ya lo has mencionado o la zona baja de tu equipo? Gracias. La zona baja no, porque hemos recibido tres goles que me parece que fueron más circunstanciales. Uno de ellos fue un autogol desafortunada jugada, desafortunada, porque no es que hubo la intención de de atravesarse para el autogol y un penal. Entonces, la verdad es que el equipo no lo ha hecho, no lo ha hecho mal defensivamente. Nos está faltando el tercio último que dijimos. Bueno, pues hemos trabajado para eso. Tenemos gente goleadora, tenemos al líder goleador, tenemos a un tipo que ha hecho goles, muchísimos goles en el fútbol mexicano como es como es André y tenemos al equipo que más goles hizo el torneo pasado. Entonces, también nosotros tenemos que afinarnos para para llegar al día de mañana con mejor puntería para poder concretar las oportunidades que podamos tener. Muchas gracias, señores. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias.